¡Suscríbete al canal! La sabiduría de la personificación aparece en este libro. Ahora es la sabiduría convertida en una persona. Ya nos había hablado de ella, el proverbista, pero en esta ocasión la metáfora se convierte en alegoría y nos imparte algunas importantes enseñanzas. Leamos los primeros 11 versículos del capítulo 8 de Proverbios y permítame dar una breve enseñanza en cada caso y después puntualizaremos las enseñanzas más importantes. Versículo 1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. La enseñanza podría ser esta. Definitivamente la sabiduría es algo accesible a todo ser humano. Versículo 1. No es sabio quien no quiere, porque la sabiduría está clamando, buscando gente a la cual hacer sabia. Versículo 2. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Podemos percibir la necesidad de la sabiduría en la cotidianidad de la vida. Y es ahí, por donde quiera que pasemos, que la sabiduría se nos presenta para ayudarnos, si queremos, si estamos dispuestos a aceptar sus beneficios. Versículo 3. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Esta es una alusión a los negocios. Ahí hace falta sabiduría. En aquellos tiempos eran las puertas de las ciudades donde se solía hacer negocios. Y dice el proverbista que ahí está la sabiduría, clamando para que seamos sabios y hagamos buenos negocios. Versículo 4. Oh, hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Como responsables de la creación, los seres humanos, Dios nos creó y nos puso en el huerto para que labrase la tierra, le dijo a Adán. Así es que tenemos una misión, una tarea de administradores de este mundo. Somos nosotros y nadie más quien podemos y debemos actuar con sabiduría. Se trata de un llamado a la ecología, un llamado ecológico incluso, porque los demás seres de la creación no pueden hacer nada con el asunto del calentamiento global y con la erosión del planeta. Pero nosotros sí podemos hacer algo al respecto. Versículo 5. Entendedos simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Nos dice este versículo que la sabiduría invita a los no sabios a aprender y a decidir ser sabios y define la sabiduría como discreción, es decir, control de la lengua, y como cordura, es decir, sensatez. Versículo 6. Oíd, pues, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. La enseñanza es obvia. El producto que la sabiduría nos ofrece es de primera y de moral intachable. Es bueno siempre, es de la luz, no de las tinieblas. Versículo 7. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina en mis labios. Podemos decir que la sabiduría es sinónimo de bondad, rectitud, legalidad y es un rechazo rotundo a las cosas no santas. Ser sabio y rechazar las cosas no santas. Versículo 8. Juntas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Sabiduría es lo mismo que justicia y honor. Además, no hay en ella nada perverso. Versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Aquí la enseñanza es muy interesante, curiosa y significativa. El asunto es que las cosas justas y honorables solo son percibidas adecuadamente por los sabios. Los necios no entienden la diferencia con lo malo. Versículo 10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Es evidente que ser sabio y actuar con sabiduría es mejor que recibir muchos bienes materiales, muchos regalos en el cumpleaños. La materia con necedad es perdición y muerte. En cambio, la materia con sabiduría es prosperidad. Versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Retira, perdón, reitera el proverbista que la sabiduría es un tesoro más valioso que el tesoro del pirata Morgan o el de Barbasura o de quien sea. El proverbista nos dice que es realmente valiosa la sabiduría. Puntualicemos algunas enseñanzas. Primera de ellas. La sabiduría es tan accesible como necesaria. No perda de vista esto. La sabiduría es tan accesible como necesaria. Podemos encontrar sabiduría en la calle, en las plazas, en las mesas de negociación, en las casas, y no solo en las escuelas, sino en dondequiera que andemos. Este libro es una prueba de ello, pues ya nos habló de las relaciones humanas, y hemos encontrado principios y valores de comportamiento. Pero también nos habló de las hormigas. Y nos hablará de los conejos y de otras y muchas cosas de la creación que tienen sabiduría encerrada para nosotros. Es decir, que podemos encontrar sabiduría dondequiera que levantemos una piedra, dondequiera que demos una vuelta en la esquina. Por ejemplo, las hormigas nos enseñan principios para trabajar en equipo. Las arañas nos enseñan a tener tesón en el trabajo, creatividad y empeño en su proyecto de vida. Y de eso habla, por cierto, proverbios. Estoy citando lo que dice el proverbista en otros versículos que estudiaremos más adelante. Las estaciones del año nos enseñan la importancia de la variedad de circunstancias. Si siempre fuera de día o siempre fuera verano, la tierra sería un desierto. El calor y el frío hacen falta, igual que la alegría y el dolor, igual que la fuerza y la debilidad. Las leonas y casi todas las hembras, animales, nos enseñan el valor y la heroicidad de ser madres. Algunas aves nos enseñan a ser proveedores como padres, y así sucesivamente. Hay sabiduría en todo lo que vemos, hacemos, pero hay que tomar la decisión de encontrar tales cosas. Recordemos que el Señor, por medio de su palabra, dijo, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, primera enseñanza, la sabiduría es tan accesible como necesaria. En segundo lugar, la sabiduría es tan necesaria como valiosa. Recordemos que no se trata de conocimiento que se tiene en la mente, sino de experiencia que se ejerce en la vida. Así que, de la sabiduría de nuestro comportamiento y nuestras decisiones, dependen muchas cosas. Vida o muerte, pobreza o prosperidad, mala reputación u honor. De eso nos ha hablado ya el proverbista. Nos ha dicho que proceder con sabiduría nos lleva a la vida, y con esa edad nos lleva a la muerte. Y nos ha dicho que no salgamos porfeador de nadie, y eso tiene que ver con decisiones administrativas. Así que una decisión puede llevarnos a la pobreza, otra puede llevarnos a la prosperidad, y la sabiduría es la diferencia. Y también nos ha hablado del honor y la deshonra. Las decisiones que tomamos son la elección de un camino, y un camino nos lleva a un determinado final. Así que el extraordinario valor de la sabiduría es que nos lleva a un final feliz. Y tercera enseñanza. La sabiduría es tan valiosa como el más grande tesoro. Hemos dicho que la sabiduría es tan, déjenme le leo acá al principio, el primer punto. Dijimos la sabiduría es tan accesible como necesaria. Luego dijimos, la sabiduría es tan necesaria como valiosa. Y ahora decimos que la sabiduría es tan valiosa como el más grande tesoro. Como decía la hormiguita, que ya recuerdan del cuento, tenía una moneda y no sabía en qué gastarla. Y dice, si compro un dulce, se me acaba. Si compro un pan, se me acaba. Si compro una bebida, se me acaba, etc. Bueno, para los que no saben, finalmente compro un moño. Todo bien material se acaba. Tenía razón la hormiguita. Todo bien material se acaba, se destruye. Pero la sabiduría va en aumento en nuestra vida. Y conforme envejecemos, más sabios somos. Así que es mejor que un enorme tesoro. Por eso escogeamos ser sabios. Permítanme compartir con ustedes un cuento que escuché alguna vez. Así que no contaré la historia original, sino la que recuerdo o la que yo mismo he creado, con el propósito de usar la enseñanza. En un día lluvioso, una anciana, que resultó ser una poderosa maga, fue resguardada por un par de esposos, es decir, un esposo y una esposa, en la noche para que no se mojara y le dieron desayuno y todo en la mañana. Y la mujer, la anciana, maga, estaba tan agradecida que les dio a los esposos un anillo que les dijo, es mágico. Y les dijo, les puede conceder un deseo, el que quieran, un gran deseo, el que quieran. Así que esa noche estuvieron discutiendo, ¿qué hacemos? ¿En qué lo usamos el deseo? Y el esposo decía, pues yo quisiera una vaca. Y la esposa dijo, viejo, puedes trabajar y comprarte una vaca, ¿para qué gastas el deseo en eso? Es cierto, y ella dice, yo quisiera una casa, una casa nueva. Y el esposo le dijo, ¿para qué gastamos el deseo en eso? Si yo puedo hacerte la casa. Ah, o está bien. Y así estuvieron diciendo todas las cosas que quisieran lograr con el deseo aquel, pero descubrieron que lo podían lograr con su esfuerzo. Y entonces dijeron, bueno, mañana decidimos, y dejaron el anillo ahí en la mesa. Y un ladrón, que había escuchado la plática de ellos y sabía de la existencia del anillo, decidió robarlo y puso en su lugar un anillo igual, pero que no era el verdadero. Y los ancianos agarraron el anillo al otro día en la mañana y dijeron, bueno, después pensamos, lo guardaron por ahí en un cofre y comenzó a pasar la vida y se consiguieron una vaca. Y el hombre trabajó y hizo una casa más grande y siguió trabajando. Y al rato ya no era una vaca, sino muchas vacas, y tenía un rancho ganadero con muchas vacas. Y su casa creció, hizo después otra casa para el campo. Y cuando estaban viejos, eran muy prósperos y muy felices, y tenían muchas cosas. Y no habían usado el deseo del anillo aquel, que, por cierto, ya no era el correcto. Era un anillo pirata porque no era él. Sin embargo, por ahí escucharon que un cierto hombre, milagrosamente, repentinamente, se había hecho millonario y que al hacerse millonario comenzó a vivir perdidamente y murió muy temprano. Y eso me recuerda a esta historia que, por supuesto, tiene una enseñanza humanista que tiene que ver con que tú puedes y yo soy quien sabe hacer las cosas y no necesito a Dios porque eso es lo que enseña el humanismo. Pero independientemente de la enseñanza de este tipo que pueda tener este cuento, lo podemos desinfectar y encontrar una enseñanza para nosotros que tiene que ver con la sabiduría. La bendición no fue el poder del anillo en esta historia que les acabo de contar, sino la sabiduría de vivir con responsabilidad. La sabiduría que Dios nos ofrece es de esta clase de cosa. Es un tesoro que nos enseña a vivir. La sabiduría toca nuestra puerta. Dejémosle entrar, entonces. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!